Bueno, mirá, nosotros estamos absolutamente muy felices por esta entrega, por el hecho de que para nosotros es un mejoramiento muy grande para la feria, porque, bueno, tenés imágenes y ves lo uniforme que va a quedar, el espacio que vamos a tener de trabajo, y eso es un mejoramiento terrible para nosotros. O sea, va a ser mucho más lindo para los que vienen a comprar también, ¿no? Obviamente que sí, y esto va en crecimiento, así que después de esto habrá una segunda etapa seguramente, y vamos a ir mejorando cada vez más, hasta ponernos como referencia a nivel provincial. Griselda, ¿hace cuánto trabajando acá en la feria de Santa Rita? Yo en el predio privado, nosotros éramos del predio privado, desde el 2006 estábamos trabajando. ¿Y la primera vez que reciben así una ayuda tan sustancial, digamos que se ve al menos? Y esto se dio a causa de que nosotros ocupábamos el predio privado al lado de la Feria Franca, y nos vino un desalojo, y en el desalojo apareció el secretario de Gobierno, con la dirección de Servicio de Inspección, con la gestión del Intendente Joaquín Lozada, vinieron y nos propusieron el cambiarnos a la calle. En eso de cambiarnos a la calle, justamente en el 2016 cuando estaba el Intendente, por primera vez hacía presupuesto participativo, y nosotros nos juntamos los tres grupos, participamos del presupuesto participativo, y esto es el fruto del presupuesto participativo. Ahí consiguieron los fondos para los gaseos. Ahí se consiguió los fondos, gracias al presupuesto participativo. ¿Y qué día funciona la feria para la gente que quiera venir a visitarlos? La feria funciona los días domingo y los miércoles, todos los domingos y los miércoles. ¿Se instalan acá sobre la Monseñora Andrea? Sí, ese es el predio que nos dieron una vez que nos cambiamos la gente que estaba sobre Chacabuco, se cambió acá en Monseñora Andrea, el predio privado también, y la gente que estaba allá en Monseñora Andrea, compartimos el lugar y aprendimos a trabajar juntos. ¿Y cuántos feriantes más o menos son? 250, y hoy se entregan de 150 gaseos. Y el resto viene en otra etapa. Y estamos en proyecto de presentar la otra etapa con un patio de comidas y algo más atractivo, porque nosotros la idea era que esto sea algo turístico. ¿Qué tipo de productos puede conseguir la gente de Posadas acá en la feria? Absolutamente de todo. Podés conseguir desde un alfiler hasta electrodoméstico, es algo que, ¿cómo te voy a decir? Unificamos todo lo que es el sistema de compra y tenemos de todo, prácticamente de todo. ¿Y los precios accesibles para la gente? No, los precios son precios de feria, precios accesibles. Vos vas a encontrar vestimenta a un precio que en casos es más barato que en Paraguay, más barato que la salada que tenemos acá. Hay buenos precios, hay buenos precios. Nosotros estamos muy contentos porque hay que contar un poco la historia de este proceso. Este es un proceso que hay que irse a... Nosotros habíamos asumido hace poco la gestión municipal y esta feria ya existía, ya existía la Feria Franca y lo que era la feria que funcionaba en el lote lindante al espacio de la Feria Franca y sobre el boulevard de la avenida Chacabuco. Esto generaba muchas dificultades, muchas complicaciones y se complejizó cuando se dejó de alquilar a los feriantes el espacio que se cedía al lado. Ahí teníamos unas grandes dificultades y se empezó a trabajar con mediación. Una de las primeras experiencias que hemos tenido con mediación fue acá y una mediación que conllevaba a trabajar con 150 feriantes, así que era un gran desafío poder hacerlo. Se pudo poner de acuerdo en que trabajen en lo que tiene que ver sobre la avenida Monseñor Andrea para no tener los riegos que significaba que estén en el boulevard de Chacabuco. Y a partir de ahí, con mucha inteligencia, los feriantes participaron del presupuesto participativo y lo que se les solicitó en aquel momento eran estos gasebos, que son 150 gasebos, más los exhibidores, más lo que tiene que ver con las mesas. Así que hoy poder concretizar esto que de alguna manera conlleva, primero, la virtud del diálogo para ponernos de acuerdo a los posadaños. Segundo, la virtud de la participación y entender que la mejor decisión para asignar los recursos de todos los posadaños está en el presupuesto participativo porque es la propia sociedad la que define y marca sus prioridades. Y hoy, bueno, tenemos una primera experiencia de comercio a cielo abierto, esto genera una mejor calidad en cuanto a los controles que además se hacen permanentemente acá por parte del municipio y jerarquiza también un ámbito que estaba hace mucho tiempo funcionando en la ciudad. ¿Es posible replicarle el cielo abierto en otros puntos de la ciudad? Sí, pero por eso siempre necesitamos que se trabajen, que se pongan de acuerdo, que busquen comunes denominadores y que a través del presupuesto participativo presenten sus propuestas y que obviamente hoy es una herramienta que está al servicio de los posadaños para marcar la prioridad en la asignación de los recursos municipales. ¿Cómo calificaría, digamos, justamente el presupuesto participativo que ha sido de alguna manera una de las marcas de la gestión? La verdad que para nosotros el presupuesto participativo lo que busca es tomar la mejor decisión para la inversión del gasto del municipio. Hay una vieja frase que dice, voz popular es la voz del pueblo, es la voz de Dios, y no hay mejor manera que de marcar las prioridades que no sea a través del presupuesto participativo. Este año tuvimos presupuesto participativo con 15.000 posadaños que participaron y que decidieron en qué invertir los recursos, muchos de distintas características, muchos de obra pública, pero también muchos de inversión social que tiene que ver con guarderías, con priorizar determinadas inversiones que son importantes y que bueno, para nosotros el presupuesto participativo genera una mejora en la calidad de la gestión, de la administración de los recursos públicos porque la propia sociedad es la que marca cuáles son sus prioridades.